Bueno, buen día, buen día. Conocimos la información acerca de la situación en la localidad de San Javier con este temporal que azotó esa zona. ¿Cómo está el resto de la provincia? Bueno, vamos por partes. San Javier, tenemos información, yo me manejo con la información. Nosotros tenemos un grupo con todos los jefes regionales de la policía, de toda la provincia, que son los que me ponen información de qué está pasando en cada zona, paralelo a lo que los intendentes solicitan y demás. Hay muchas veces que en el grupo de la policía aparece que hay familias afectadas y el intendente no pide nada porque resuelve la situación, digamos. Dicho esto, en el informe de las 7.40 de la policía me figura que hay 7 casas afectadas con voladuras parciales de techo. Y bueno, después de eso me comunicó con el intendente y me dice que sí, que hubo allá una tormenta y que, bueno, con él no hablé de cantidad de casas, pero que sí hay casas afectadas, inclusive extendido eléctrico, bueno, eso ya es tema Emsa, árboles y demás. Así que bueno, ahora en este momento está yendo un equipo acá de Defensa Civil, que es el equipo de respuesta dentro de la Secretaría de Protección Civil. Así que bueno, básicamente ahora para colaborar con el intendente en lo que es el relevamiento y demás y bueno, en función a eso veremos cuál es la asistencia, qué es lo que el intendente necesita, digamos, qué hace la municipalidad y qué nos solicita a la provincia. Fuera de eso en San Javier no tenemos ningún reporte en ningún otro lugar de la provincia donde haya habido ningún afectado, sí caída de Novera, había habido caída de tendido eléctrico, en Alem también y árboles, pero no ninguna familia afectada al momento. No tenemos que olvidarnos que la tormenta impactó básicamente en la zona sur, teníamos alerta naranja y que haya alerta amarilla para la zona centro y zona norte, que es donde la tormenta a partir del mediodía estaría pasando, pero supuestamente según el servicio meteorológico más leve, digamos. Por eso estamos, ese es el dato a este momento, digamos. Claro. Parra, hace un ratito hablamos con el viceintendente de San Javier respecto al tema de la preocupación para, o el pedido, mejor dicho, de colchones y varios elementos más para las personas que quedaron sin hogar. ¿En qué habitualmente colabora, digamos, el organismo que usted preside? Bueno, el tema es así. Nosotros nos manejamos desde el año 2017, hay una ley nacional que es la ley 27.287, que es el SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Esto tiene un protocolo. ¿Qué dice? El protocolo es nacional, es para todas las provincias. ¿Qué dice el protocolo? Que cuando hay una emergencia meteorológica en un municipio, el municipio con su equipo local es el responsable de dar la respuesta. Si el municipio se ve superado en recursos humanos o recursos materiales, pide colaboración a la provincia. Si la provincia se vería superada, pide colaboración a la nación. Ah, bien. En este marco, nosotros colaboramos con todo lo que el intendente necesite, pero siempre lo dejo claro en esto. No es que se vuela un techo y la provincia sale corriendo a dar la respuesta. El intendente con su equipo es el responsable. Bueno, capaz que necesita 50 colchones y él tiene 30. Bueno, me pide 20. Por darte un ejemplo. Claro. Pero nosotros asistimos con módulos, con chapas, con colchones, con tirantería de madera, con camas si es necesario, puchetas, frazadas, todo ese tipo de cosas, pero no es que la provincia va a encargarse del problema allá. La provincia colabora, y lo mismo la nación. Con la nación más que nada pasa, y lo estamos viendo ahora en Córdoba, pasa con los incendios, donde es prácticamente el único momento donde las provincias se ven superadas. Cuando hay un incendio, las provincias se suelen ver superadas. Entonces piden ayuda a la nación y a veces la nación manda cuerpos de bomberos voluntarios de otras provincias cercanas. No, si son recursos, manda recursos nacionales, pero siempre las provincias tienen que hacerse responsables del tema. Y lo mismo el municipio, que es el primer estalzo, digamos. Bien, Parra, y en este caso, la localidad del Soberbio, ¿pidió asistencia o usted a través de estos mensajes de este grupo? San Javier. Perdón, San Javier. ¿Pidió asistencia o directamente ustedes porque vieron esos mensajes en ese grupo que tienen y, bueno, se comunicaron con la localidad? No, no, nosotros, yo hablé con el intendente esta mañana y él está haciendo el relevamiento, porque tampoco, o sea, no es cuestión de pedir cosas que uno no sabe, hoy por hoy no sé si ellos saben si necesitan 10 colchones o 20, porque están haciendo el relevamiento. Por eso mi equipo va para colaborar en el relevamiento. Cuando él haga el relevamiento, él verá qué tiene y qué me pide a mí. Bien. Perfecto. Pero por el momento no hay ningún pedido concreto absolutamente de nada. Ah, claro. Sé qué va a necesitar, pero no sé qué cosa concreta, ni él tampoco sabe, digamos, cuántas cosas. Claro, para dejar en claro entonces, la única localidad afectada por este fenómeno meteorológico hasta ahora es San Javier. Después no hay pedido de otra cosa, no hay... No hay ningún pedido, pero tampoco fue ningún otro municipio afectado con ninguna casa ni ninguna familia, digamos. No hay reporte por ahora, claro. Hasta ahora, exacto. Bueno, y ustedes siguen trabajando, siguen atentos, por supuesto. Sí, bueno, nosotros tenemos parte del equipo que está acá en Posadas. Acá en Posadas trabajamos articuladamente con Desarrollo Socialista y la Municipalidad, y parte del equipo está yendo a San Javier por este tema. Así que, bueno, estamos atentos en todos lados donde podemos. Bueno. Parra, le agradecemos mucho por su tiempo, porque estábamos viendo por acá y usted hablaba hace un ratito acerca de esta tormenta. Hay una advertencia para la zona de 25 de mayo, Cainguás, Libertador General San Martín, El Dorado Zona Norte y la provincia de Misiones. Atentos también a lo que puede suceder después de mediodía. Sí, sí. O sea, lo que nosotros teníamos, que nos marca la alerta temprana de la provincia, pero que coincide con el Servicio Meteorológico Nacional, era una alerta naranja para la zona sur, que ya pasó, digamos, no pasó nada, prácticamente, y alerta amarilla, que es más leve, que es luvia más leve, si es viento más leve, y prácticamente sin posibilidades de granizo, que sí lo tiene la alerta naranja, en la zona centro y la zona norte. Pero tampoco la meteorología es matemática. No, por supuesto que sí. No está previsto. Puede haber algo que no está previsto, digamos. Parra, y con todo el agua que cayó aquí en Posadas, ¿no hubo ningún tipo de nada, información, alguien que se haya comunicado? Nosotros tenemos la línea, o sea, por eso te decía, acá se trabaja en conjunto la Municipalidad de Desarrollo Social y nosotros. Nosotros tenemos la línea 103, que es como el 911 en la policía, pero es de emergencias meteorológicas. No tenemos ninguna demanda, esto no significa que no haya algún afectado que lo esté evacuando la Municipalidad, ya. Pero nosotros no tenemos ninguna demanda. Bien, ahora sí, correcto. Enrique, que tenga muy buen día, que siga muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, le decimos a Enrique Parra, subsecretario de Protección Civil de Misiones. Bueno, más allá de lo que pasó en la localidad de San Javier, que todavía están haciendo un relevamiento de los daños, no hubo ningún tipo de pedido. Información, nada, con respecto a la tormenta. Claro, más allá de la evaluación de los daños materiales que provocó esta tormenta, sería bueno también saber qué es lo que pasó meteorológicamente hablando en ese lugar, porque realmente el viento fue muy fuerte. Qué categoría, digamos, de temporal tuvimos allí, en esa zona. Bueno, y de todas maneras, mi día, viendo también el radar,